¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción. Bueno, bueno, pues bienvenidos al video del día de hoy les presento nuestro tercer ayuntamiento 14, así es, están viendo bien, están escuchando muy bien tenemos nuestra tercera cuenta al máximo nivel de ayuntamiento en el juego, actualmente el ayuntamiento 14 hace tan solo unas horas, esto por acá era ayuntamiento 13, pero bueno, el día de hoy ya es ayuntamiento 14 así que bueno, vamos a comenzar con este video, una pequeña guía básica podría decirles para todos aquellos que vayan a subir a ayuntamiento 14, suscribirse, de igual manera pues compartir el video con compañeros amigos por ahí en sus grupos de Whatsapp, de Discord, que tengan con su clan por si van a subir a TH14, pues esta pequeña guía básica les podría servir bastante por cierto, por cierto, importante mencionar también que esta guía es sin pase de oro sin pase de oro, están viendo por aquí en la parte de abajo que únicamente tenemos pase de plata ya que el pase de oro pues cambia bastante en tema de costes, sobre todo en tema de costes y algunas mejoras para hacer con el pase de oro que tenemos descuento bueno, bueno, vamos a enfocarnos con pase de plata así normal, como la mayoría yo creo en el juego bueno, a ver, este, pues por cierto, por cierto, he subido a TH14 en directo les dejo por aquí alguna tarjetita que la pulsan y van a ver el directo para que vean ahí el momento como gemeamos el ayuntamiento donde invertimos algunos objetos mágicos principales como dos martillos de construcción un libro de construcción, algunos martillos de lucha todo esto lo tienen en el directo, que bueno, pueden grabar, les recomiendo que lo vean y les dejo la tarjetita por acá bueno, a ver, este, pero también quiero aclarar algún punto que muchos me han estado comentando incluso en directo o este, o los anteriores videos que venía haciendo de este cuando era TH13 de por qué lo iba a subir a TH14 si todavía no estaba al máximo totalmente y es cierto que todavía no estaba al máximo de TH13 bueno, no estaba más bien, faltaban algunos niveles de arqueras obviamente los cañones y pues la muralla claramente y trampas y de héroes pues el rey, que bueno, le faltan 6 niveles todavía, 5 ya porque el nivel 70 ya va a salir en breve bueno, a ver, este, lo he subido a TH14 principalmente porque, bueno mi cuenta principal ya estaba a full desde hace meses mi cuenta secundaria, el TH14 también, pues ya estaba, ya está un 90% de maxiado entonces de cierta manera como que ya necesitaba otra aldea para meterle muchísima caña a lo que viene siendo el farmeo por eso me he subido esta tercera cuenta a TH14 y aparte pues lo principal ya estaba maxiado vamos a ver aquí el perfil en cuanto a héroes, mis 3 héroes, bueno, al menos en el juego los principales son reina, sentinela, luchadora, pues ya estaban al máximo, ya estaban al máximo de TH13 y eso sí, al rey le faltaban todavía 5 niveles, le faltan 5 o 6 niveles pero bueno, secundario realmente no es tan importante y de tropas lo mismo, lo que es mineros, montapuercos, yetis, montadragones dragón de fuego, globitos, hechizos, este, la rabia, asalto, hielo pues ya está, lo principal ya está maxiado pues bueno, y lo que vienen siendo las máquinas a ver, es cuenta ni siquiera secundaria mientras ahora cuenta, pues ocupo las máquinas donadas para atacar en guerra que es importante y realmente pues si aquí donaba con máquinas al 1 los 2 niveles que aumenta el nivel del clan pues vale, eran para farming o no importaba llegaban al 3 las máquinas ya decentes entonces digamos que lo principal pues ya estaba maxiado así que había que irse a subir a TH14 ya estalda bueno, una vez explicado todo esto ahora sí, vamos a entrar por aquí en tema de, a ver, he subido a TH14 con unos 5, 3, 4, a ver, vamos a decir 5 objetos mágicos muy importantes voy a mencionarlos a ver, 2 martillos de construcción los martillos de construcción recuerden que hacemos mejoras instantáneas sin necesidad de recursos uno ya lo tenía comprado y tenía medallas suficientes para comprar el otro el otro martillo así que son 2 martillos de construcción un libro de construcción un libro de construcción que justo lo teníamos por acá en los juegos del clan y bueno, he sincronizado la subida con el tema de los juegos del clan para que recogiera y aprovechara los objetos mágicos que nos daba por acá así que bueno, tenía también un libro de construcción con lo cual, este sí pide recursos pero bueno, igual la mejora las es instantánea también tenía otros 2 martillos un martillo de lucha para sacar alguna tropa pues sin... darle una mejora a un nivel más a lo máximo de hecho sin necesidad de ocupar recursos y también un martillo de hechizos también para maxiar un hechizo bueno, ¿dónde he gastado estos 3 o 5 objetos mágicos primordiales? bueno, me he subido a TH14 y venga, lo primero lo primero que he mejorado una vez subido a TH14 ha sido, bueno, pues el laboratorio el laboratorio me lo he puesto a nivel máximo y claro que sí con un martillo de construcción al instante al instante me he gastado un martillo de construcción poniendo el laboratorio a nivel máximo el otro martillo de construcción este... bueno me lo he gastado en lo que viene siendo el castillo del clan el castillo del clan efectivamente pueden ver que ya lo tenemos a nivel máximo ya no hay mejora y esto, bueno pues te da espacio para un hechizo más de un espacio vaya con el castillo a nivel máximo ahí están invertidos y gastados mis 2 martillos de construcción ahora el librito de construcción ¿dónde creen que me lo he gastado? bueno me he venido por aquí a la tienda a comprar lo que viene siendo defensas trampas ejército incluso creo que en ejército parecía lo que viene siendo mi caseta de la caseta de los animales de las mascotas aquí está bueno me he comprado lo que viene siendo la caseta la he puesto y bueno he recogido las recompensas aquí de los juegos del clan sobre todo ese libro de construcción y bueno pues he terminado en vez de esperar creo que eran 16 días creo 17 días algo así de esperar que o 13 no recuerdo pero en vez de esperar ese tiempo de que se instalara mi caseta de animales pues bueno la he terminado al instante con lo que viene siendo el librito de construcción ¿y qué he hecho? bueno el elixir oscuro me he puesto aquí a gastar a mejorar lo que viene siendo Lassie que bueno una vez instalando la caseta pues ya te da el primer animalito la primera mascota que es Lassie la he puesto a mejorar nivel 2 pueden ver que está mejorándose a nivel 2 y mientras dejo mejorando Lassie a nivel 2 pues agarro ocupo un constructor para poner a mejorar el siguiente nivel en lo cual me va a sacar lo que viene siendo el búho eléctrico y estoy aprovechando los tiempos muy bien este constructor bastante bien porque mientras mejoro desbloqueo la segunda mascota pues se está mejorando el segundo nivel de lo que viene siendo Lassie ¿vale? aprovechamos bastante bien que esto fungue como un laboratorio digamos venga yo he puesto un constructor tampoco tenía todos los constructores libres nada más creo que he tenido dos libras al momento y los demás pues están aquí mejorando algunas cosillas bueno lo que es el rey bárbaro torre tesla y un constructor ya salió porque ya después he puesto la giga torre infernal a nivel 2 que es el TH y la caseta de animales que ya lo he mencionado bueno este a ver a ver aquí puede creer un poquito de confusión o no confusión sino a ver este puntos de vista diferentes porque algunos me decían y en el chat o en el video sobre todo en el chat en directo me decían gástate un martillo de construcción en el águila de artillería y de cierta manera tienen razón yo lo hice en alguna ocasión creo en mi cuenta principal no recuerdo en cual cuenta pues si a ver es que la verdad si quieres sacarle el mayor provecho a un martillo de construcción y creo que esto va en todos los niveles de ayuntamiento mejorate el águila el águila sobre todo porque es el edificio más tardado y más caro no sé si igual el ayuntamiento al último nivel puede que sea el más tardado y más caro pero al menos al inicio el águila pues si siempre va a ser el más tardado y más caro vean 20 millones 20 días pues si si quieres sacarle el mayor beneficio al martillo de construcción dale al águila pero al menos yo en lo personal siempre recomiendo que se enfoquen en mejorar lo que viene siendo el poder de ataque antes que la defensa realmente obviamente los dos son muy importantes pero siempre me decanto yo me decido más por el poder de ataque entonces por eso invertí mis martillitos en el laboratorio para poder seguir mejorando tropas y en el castillo de clan para llevar ese hechizo extra que hace la diferencia entre H14 realmente pero bueno aquí ya elección de cada quien si quieres aprovechar al máximo el martillo vale este al águila está bien igual si tiene más medallas para comprar más martillos pues métele alguno aquí al águila pero diría que sería posteriormente bueno a ver pues ya está como les he comentado tenía dos constructores por aquí libres en el momento he puesto uno con el ayuntamiento mejorado a nivel 2 es importante sacarlo a nivel 5 con la quinta estrellita para que ese veneno mate letal así que lo he puesto a nivel 2 me puse aquí a sacar la otra mascota importante dos constructores hace un rato me ha salido ya un constructor que bueno esto esto lo voy a ocupar en lo que viene siendo un almacén de oro de oro no si de oro para este de oro para tener más espacio de vaya de oro y poder hacer siguientes mejoras como por ejemplo una catapulta el propio águila de artillería este venga ahorita voy a mejorar un almacén y también un almacén de rosa por el tema de bueno este va a ser después yo creo que en 3 horas que salga el otro constructor pongo un almacén de rosa para lo que viene siendo ir haciendo espacio bueno más espacio aquí en nuestro almacén de recursos para poder mejorar la caseta aunque es igual faltan casi 14 días para que salga por si cuesta un poquito más caro no recuerdo cuánto hay que ir haciendo espacio para el rosa y también para algunas mejoras aquí como es el caso por ejemplo del eléctrico que bueno cuesta 19 millones y por el momento nos caben 18 millones nada más esto todo porque no tenemos descuento aquí en costes tiempos por el pase que no tenemos pase de oro aquí siempre les he mencionado si tienes pase de oro no te enfoques en mejorar almacenes bueno nada más mejora uno uno de cada uno uno de rosa uno de oro y ya está con eso con el descuento que te da aquí el pase de oro en todo caso que lo tengas ya puedes mejorar edificios hasta nivel máximo porque son más baratos por el descuento del pase de oro y también tropas hechizos aquí en el laboratorio no es necesario mejorar todos los almacenes de una cuando tienes pase de oro pero si no tienes pase de oro como es mi caso bueno hay que mejorar si o si los almacenes venga a ver este perfecto perfecto que estoy dispersando mucho el elixir oscuro a ver este a ver a ver tengo un librito de héroes y un martillo de héroes creo a ver déjenme checar por aquí si ambos bueno estoy dispersando mucho oscuro voy a farmear bastantes dos días así que voy a mejorar un nivel con ese constructor voy a mejorar un nivel el martillo lo voy a guardar pero voy a meterle aquí a la reina arquera yo creo con oscuro ah no es cierto que no me cabe de hecho miren hay que mejorar el almacén de oscuro también para hacer mejoras de héroes bueno este se lo voy a meter al rey en un rato que es más barato o igual a la lucha se lo voy a meter a la lucha ese librito porque bueno estaré farmeando este rato y bueno ocupo guardándose a oscuro lo voy a meter a la lucha que justo igual igual a este es importante venga bueno más que nada para hacer espacio aquí para vamos a recoger esto perfecto ahí está a ver vamos aquí a a gastar un poquito de oro para para hacer espacio perfecto a ver estoy un poquito mal de la garganta entonces estaré por aquí garraspeando un poco bueno con este constructor que tenemos libre vamos a poner dije un almacén de de oro y en un rato que sale otro pues pongo un almacén de lo que viene siendo rosa bueno perdón este bueno pues ya está ok espacio suficiente en casi 3 horas sale un constructor ponemos un almacén de rosa bueno cualquiera realmente este lo ponemos y en 6 horas 5 minutos sale otro constructor y este creo que lo vamos manteniendo guardado un poquito porque estaremos maxiando y bueno farmeando y se nos van a llenar los almacenes y hay que estar mejorando muralla que por cierto pues he comprado la nueva muralla ya le he dado un buen avance por acá y también importante mencionar que hay que comprarse rápidamente lo que vienen siendo trampas que bueno son gratis no gratis pero son instantáneas la colocación y hay que acomodarlas de una vez pues pues nada chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy nos alargamos un poquito bueno no tanto pero vale he tratado de explicar todo lo más primordial una vez subiendo a TH14 sin pase de oro como les he comentado así que bueno estaré haciendo una guía básica de este nuevo TH14 subiéndolo e igual en directo estaremos mejorándolo así que bueno suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que estemos en directo o subamos un nuevo video y como les he comentado al inicio compartir también el video como tal tutorial guía básica con sus compañeros de clan vale que les puede ayudar así que espero que me hayan entendido creo que hemos explicado lo más importante de esto de esta guía básica número 1 de una subida a TH14 así que nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.